El reto de las 50 intros en 5 minutos. Este fue un reto que se hizo muy popular a finales de 2019, principios de 2020. De hecho, este reto, yo no sabía, fue lanzado originalmente por un youtuber mexicano, por J. César TV. No tengo el gusto de conocerlo, he visto algunos de sus videos. Pero sí, ya después haciendo una investigación, vi que él fue el que lo lanzó y se hizo muy popular entre muchos youtubers, creadores de contenido, sobre todo musical. Obviamente este reto trata de tocar en 5 minutos intros de canciones pegaditas, una tras otra. Yo fui nominado por Shontrack, de hecho, y fue bien curioso porque yo reactivo mi canal y empiezo a hacer contenido nuevamente en octubre de 2019. Y en diciembre me empiezan a llegar muchos mensajes, bueno, comentarios en los videos que había ya empezado a subir. Fuiste nominado por Shontrack para el reto de las 50 intros en 5 minutos. Y al poco rato veía yo en otra de las páginas también, Shontrack te nominó para esto, para el otro. Yo no había visto realmente videos de Shontrack, o sea, videos completos. Había visto las miniaturas porque ya que empiezo a crear contenido, obviamente el algoritmo en YouTube pues te empieza a recomendar canales de youtubers que están haciendo cosas similares a las que tú estás haciendo. Entonces empecé a ver, me acuerdo, veía yo en las miniaturas, en los recomendados o en las sugerencias, veía yo mucho a Mario Friaria de Argentina, el de tus clases de guitarra. Veía yo miniaturas, bastantes miniaturas de Sean también. De repente veía a Lore Marilu también, a Nico Bori. Me empieza el algoritmo a mostrar a todos estos creadores de contenido que ya llevaban un rato haciendo lo que yo apenas había empezado a hacer. Después de haber dejado mi canal de YouTube en el olvido, pues sí, como dos años y medio. Entonces, cuando veía yo que me llegaban los mensajes de contactos diciéndome que había sido nominado por Sean, yo dije, Sean, ah, claro, pues es este brother que veo mucho en las miniaturas. A ver si él me está nominando, vamos a ver cómo lo hizo él o de qué se trata. Y vi su video, fue el primer reto que vería. Ya después me aventé otros, me aventé el de Christian Biff, vi por ahí. Vi también el de J. César TV, el de Lore Marilu, el de Mario Friaria también. ¿Quién más? El de Eddie Warboy también lo vi. Y pues yo hice el mío, ¿no? Dije, esto se me hace bastante divertido, va a estar bastante interesante. De hecho, Sean Track nominó también a otro YouTuber mexicano, a Magafi Vlogs. También vi su reto, muy bueno. Todos en general muy buenos, muy divertidos, ¿no? Muchos incluso, pues sí, podríamos decir que uno que otro tuvo ahí un errorcillo o algo, pero pues eso le agrega cierta picardía, ¿no? O sea, no era también como tenerlo que tocar de manera perfecta. Y hubo unos ahí con varios bloopers, ¿no? Bastante agradables. Entonces, pues yo acepto el reto y empiezo a idear, ¿no? Qué canciones incluir, qué intros incluir. Me acuerdo que estaba yo en un lavado de carros, había llevado mi carro a lavar. Y normalmente en ese lavado siempre me tardan mucho, me tardan a veces más de una hora. Entonces dije, bueno, aquí ya sé que me tardan, me voy a esperar, aquí me siento en una sillita. Y mientras me pongo a idear la lista, ¿no? De canciones o de intros que fuera yo a tocar. Y en mi celular, en una nota de texto, empecé a escribir los títulos. Empezaba yo como a tararearlos mentalmente y a ver qué tanta congruencia había entre un título o la intro de una canción y la que seguía, ¿no? Y después la que seguía para tratar de hacer algo lo más homogéneo posible. Entonces, ok, a ver, ¿con cuál podremos empezar? Y rápidamente, o sea, por alguna razón, de hecho se me hizo muy extraño, porque eso lo armé, o sea, armé toda la lista, la armé yo creo en, o sea, ahí, en el lavado. En el lavado la compuse toda, tarareando las intros en mi cabeza, checando la congruencia o la transición de una a otra que no fuera tan abrupta. Y de repente, pues dije, a ver, ya están los 50 títulos, ¿no? Ya están ahí. Ahora voy a tratar como de cronometrarlo, ¿no? Y empezaba yo a tararearlas una tras otra, tras otra, y mientras había puesto el cronómetro en mi celular, y al final cerró en 4 minutos 42 segundos. Dije, órale, pues ya, ya está. Prácticamente ya está, nada más para compensar esos 18 segundos restantes. Pues tengo como que alargar a lo mejor algunas intros, ¿no? Hasta que lo cuadré, ¿no? Eso ya lo hice más o menos unos dos días después. Por ahí a lo mejor cambié, no recuerdo, cambié dos títulos, a lo mejor metí otras intros que se me hicieron más interesantes. Pero terminó cerrándose a eso, o sea, me salió muy rápido. Salió realmente muy rápido. Ya después, a los dos días, empecé a ensayar varias veces, ¿no? Los cambios de pastilla, porque quienes ya vieron mi video, pues cambio de sonido limpio a distorsión con las puras pastillas, ¿no? En una de mis Gibsons. Entonces empecé a checar eso, a practicar eso. Hay una parte entre, no me acuerdo si es la de Tear de Rammstein, y cuando paso a la de Master of Puppets, pues subo la cuerda, ¿no? De re a mí, eso también lo tuve que practicar bastante. Y pues ya me acuerdo que lo publiqué el 6 de enero, 5 de enero, ¿no? Por ahí, Día de Reyes, ya de 2020. Y ya después vi otros, les digo, vi otros de los que ya lo habían hecho. Vi a otros compas que, por ejemplo, lo hicieron con acordeón también, algunos, ¿no? Otros con guitarra acústica, etcétera, ¿no? Y varios, la mayoría lo hicimos con guitarra, con guitarra eléctrica. Y pues me gustó mucho, ¿no? Porque ese tipo de cosas son las que realmente creo que aportan mucho a la audiencia, ¿no? Además que cada creador lo hizo a su propia manera, a su propio estilo, con su propio sonido, con su propia idea de cómo ligar una pieza musical con otra, ¿no? Entonces sí se nota ahí como que el aporte creativo de cada uno. Yo nominé a varios, nominé, no me acuerdo si a 6 personas por ahí. Hasta la fecha solo una lo hizo, Steph Campbell, ella lo hizo, ella sí hizo el reto. Nominé también por ahí a Tonio Ruiz, a David Palau, Annie River también, a Jimena Fosado. Esto fue pre-pandemia, ¿no? Esto fue, sí, esto fue enero, enero 2020. En marzo todo se detuvo, ¿no? Todos dejamos de circular de las giras, de teatro. Y a partir de ahí empiezo a estar más al tanto de lo que estaban haciendo varios creadores de contenido. Aparte de Shontrack, también por ahí descubrí a Jaime Altozano, por ejemplo, buenísimo, ¿no? Pues me voy dando cuenta que empiezo yo como a perfilarme así a ese lado de, como de divulgadores de la música. Que a pesar de que yo, por ejemplo, Shontrack lo que hace es, con canciones enteras, pues analiza cada pieza, o más bien cada elemento que compone a toda una pieza, ¿no? A todo un tema. Y te va como dispersando cosa por cosa, ¿no? Esto está haciendo la batería y esto hace el bajo y esto están haciendo las voces, esto están haciendo las guitarras, esto están haciendo los sintetizadores, etc. Y estuvo, estuvo chistoso porque yo había tenido la idea de hacer algo así con los solos de guitarra. Y ya después que empiezo a ver el contenido de Shontrack veo que él lo hacía con canciones enteras, con toda la instrumentación. De hecho, tomé ya más adelante, tomaría varias ideas de lo que hace Sean para adaptarlas un poco a lo que yo hago en Calcando Solos. Y a partir de ese reto, o esa nominación de Shontrack para que yo hiciera el reto de las 50 intros, es cuando tanto suscriptores míos, pues empiezan a ver su canal y suscriptores de él empiezan a ver mi canal. Entonces, como que varios empezaron ahí a solicitar que por qué no hacen algo juntos, hagan una deconstrucción juntos, o hagan una canción, hagan un epic cover juntos, etc. Y pasarían todavía como tres o cuatro meses para que ya empezáramos a entrar en pláticas sobre hacer un epic cover, ¿no? Que seguramente ya varios lo vieron, que fue el de Noche Todos los Gatos Son Pardos, de Caifanes. Entonces ya en otro episodio para Voz del Locutor, les platicaré exactamente cómo fue ocurriendo paso a paso. La creación de ese cover de Caifanes a cargo del amigo Shontrack y el amigo Huesca.